En Colombia las cifras de consumo de drogas por parte de menores de edad siguen en aumento. Los niños entre 12 y 17 años son el segundo grupo con más consumo de drogas ilícitas. Esta es la historia de un joven que conoció el mundo de las drogas a sus 15 años y hoy gracias al apoyo de los programas de prevención de consumo de drogas liderado por el Ministerio de Justicia ha logrado salir de la oscuridad. Este es un informe de nuestra agencia aliada Noticias RPTV. A sus escasos 15 años, este joven a quien llamaremos David conoció el mundo de las drogas. Hoy tiene 16. Sustancias malditas que lo alejaron de su familia y de los seres a quien más aman el mundo. Y como un salvavidas para David y decenas de jóvenes como él y sus familias, el Ministerio de Justicia junto con la clínica Renovar crearon un programa para liberarlos de su pesadilla. El Ministerio de Justicia y del Derecho viene implementando el programa Familias Fuertes, Amor y Límites que busca fortalecer la relación en las familias para reducir conductas de riesgo en los menores de edad como el consumo de sustancias alucinógenas. Con este programa se ha logrado reducir la probabilidad del abuso de sustancias psicotrópicas. Y es que miren, según cifras, este programa actualmente cuenta con 250 niños, niñas y adolescentes de los cuales el 90% se recupera de sus adicciones. Sin embargo, el Ministerio de Justicia junto con la clínica Renovar buscan que el 100% de estos jóvenes, niñas y niños salgan con un proyecto de vida. Cuando se entra a un programa, un programa serio de restablecimiento de todos los comportamientos y de todos los episodios emocionalmente perturbadores que llevaron a esta persona al consumo de sustancias psicoactivas, apareciera una luz al final del camino. Luz que para los niños que desde los 8 años su mundo se ha oscurecido ante las adicciones. Muchachos, que la drogadición nunca deja nada bueno, que siempre uno pierde su familia, pierde cosas. Lo mejor es que busquen la rehabilitación, un cambio, que la vida positiva es tan buena, tan generosa. Este mensaje de David deja claro que todos los jóvenes del país pueden cambiar el rumbo de su vida y seguir cumpliendo sus sueños libres de las drogas. Desde que inicié, soy otra nueva persona, diferente, con nuevas expectativas, con nuevas metas. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que seguirá en la búsqueda de una juventud libre de drogas en todo el territorio nacional. Desde Villavicencio, informó Liz Castrellón.